Pibes a la casa, todo perfecto, pero bueno, señores, vamos a ver, señoras y señores, una de las más queridas del certámeno y con una gran hinchada, representa, qué grande, y el Mago Sin Diente, feliz cumple Navarrete, muy bien, señores, el Mago Sin Diente que en el Twitter todos los días pone la misma foto a punto de empezar el programa, mucho público, cambia el apo que se parece a la misma que van a ser 10 días. Señores, vamos a presentar, representan la Fundación Pinares que trabaja con la visa 21-24 de Barracas, fuerte aplauso para presentar al señor Facundo Insú, y a la señorita Ángela Torres. ¡Bienvenidos, Ángela!